Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal, en el vídeo de hoy voy a continuar con la serie del Spring Cleaning esta super limpieza de primavera que estoy haciendo os dejaré arriba en las tarjetas el primer vídeo donde os enseño como hice un poco de limpieza del despacho de todos los productos del baño, etcétera, hice un poco de reflexión también y hoy el vídeo de hoy también lo voy a organizar de la misma manera, voy a explicaros un poco como me lo planteé que pasos he ido haciendo porque veréis que he combinado un poco el conmeri con un poco de limpieza y orden general porque en este segundo capítulo vamos a atacar la ropa, los armarios, las cajoneras, las diferentes cómodas que tengo para organizar la ropa y os voy a ir contando un poco como me he planteado esta limpieza por qué necesitaba hacer esta limpieza, todo el rollo, os lo explicaré, os enseñaré planos de donde me veréis ahí escogiendo y haciendo descartes y demás y luego os enseñaré un poco como he acabado organizando todas las cosas que me han quedado algunos cajones vacíos así que os haré un tour del armario actualizado no me enrollo más porque tenemos mucha faena y vamos a empezar os digo la verdad, no sé lo que tiene esta época que siempre que llega la primavera me apetece ponerme, liarme la manta a la cabeza y hacer una limpieza general de toda la casa, de todas las cosas, de la ropa, absolutamente de todo así que este año pues no ha sido diferente y he empezado otra vez a hacer toda la limpieza la ropa es una de mis debilidades porque no sé, me gustan los diferentes estilos me gusta poder expresarme con las cosas que me pongo, como he visto entonces hace mucho tiempo que no acabo de encontrar mi propio estilo que sé por dónde va, me gusta mucho todo el rollo del sport chic, los looks así un poco más masculinos aunque también obviamente pues me encantan los vestidos no sé, un mix extraño, ¿vale? y entonces lo primero que hice antes de empezar a hacer cualquier limpieza fue sentarme, coger el iPad, me planteé cómo quería que fuera mi estilo y me puse pues en Pinterest y me hice un súper tablero con rollo ideas de estilo tenía varios tableros rollo verano, primavera, otoño y cosas así entonces lo que hice fue unificarlo todo en un tablero, hacer limpieza y realmente buscar el tipo de estilo que me gustaría tener o qué tipos de outfits podía hacer con la ropa que ya tenía, etc. o sea, fue como un poco de inspiración y planificación de cómo quería que fuera mi armario estoy loquita con Pinterest desde que se le pueden hacer secciones a un tablero porque me lo he organizado con los diferentes estilos, los diferentes tipos de prenda por ejemplo pues una carpeta para faldas, una carpeta para pantalones, no sé decidme abajo en los comentarios si queréis que os enseñe un poco más cómo he organizado esto porque estuve un montón de rato pero me encantó y me lo pasé súper bien, en serio y la verdad es que me ha servido para tener un poco más clara la idea de qué ropa quería quedarme y qué ropa no fue como que luego me lo hizo más fácil a la hora de descartar otra cosa que hice diferente esta vez a la hora de organizar toda la ropa fue que no lo hice todo de golpe básicamente porque no iba muy bien de tiempo entonces aprovechando que tengo la ropa organizada en dos cómadas y los armarios pues dije vale, pues hago una cosa cada día entonces el día que podía pues dije vale, voy a atacar esta cómada vaciaba toda la cómada, lo echaba todo en la cama y empezaba a hacer pues el descarte y demás entonces entramos ya al momento de explicaros pues esto, cómo hago el descarte básicamente sigo el método con Mary que consiste en coger y vaciar todos los cajones toda la ropa en un mismo sitio, pues puede ser el suelo, puede ser la cama y tienes que ir prenda por prenda cogiéndolo y valorando si realmente esa prenda pues te da te da alegría, realmente te gusta, te hace feliz, si te la pones, si no te la pones pues o sea rollo que es en plan, esta sí, 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 se queda y hay otros que te quedas así y dices, no, fuera entonces a la hora de hacer esto, otra cosa diferente que he hecho ya os digo que estoy probando así cositas diferentes últimamente fue que a la hora de, normalmente hago dos pilas que es donar y tirar porque hay alguna ropa pues que a lo mejor ya está muy estropeada muy usada, que dices no vale la pena donarla porque es que va a ir a la basura y luego también hago el montón de donar porque esto de intentar vender ropa en Guarapop es lo peor, entonces ya me da igual y lo doy todo entonces lo que hago es llenar bolsas y dejarlo ya en los containers estos para donar ropa pero esta vez he hecho una tercera pila porque había algunas cosas de ropa sobre todo la de verano que he sacado toda la ropa o sea shorts, camisetas de tirantes, tops y de todo y había algunas cosas que realmente tengo desde hace mucho tiempo que uso muy poco pero son de estos básicos como algunas camisetas interiores algunos tops que me pongo alguno debajo de un vestido y cosas así que si no los tuviera luego en el momento en el que lo necesitas es como mal, necesitaba aquello que tiré cuando hice la limpieza entonces lo que hice fue hacer tres pilas tirar, donar y probar porque luego también hay alguna ropa que dices ¡buah! estos pantalones me encantan, me los quiero quedar pero hace mucho que no me los pongo y ¡uy! no sé si me van a ir entonces este tipo de ropa, todo esto me pasó con la ropa de banana sobre todo, entonces hice esto pues por ejemplo, hacía el cajón de los pantalones lo tiré todo encima de la cama y entonces algunos pantalones que me iba guardando y que no me he acabado poniendo pues algunos me los he vuelto a probar y ha sido como, vale, no me gusta y no voy cómoda pues van fuera, ¿sabes? o sea, es como que me ha ayudado a dar el paso y decir, vale, estos sí que me los quedo me los voy a poner, me gusta como me quedan no, no me van fuera un truco para cuando estaba haciendo esto era que cuando me estaba probando la ropa me planteaba en plan estoy en un vestidor de una tienda de ropa me voy a comprar estos pantalones o sea, en plan, me los volvería a comprar y era en plan no o sí, venga, pues se quedan entonces me lo planteé un poco así me puse música me puse ahí a probarme toda la ropa porque me probé muchísima ropa ya os digo, sobre todo shorts camisetas de tirantes y cosas así y vestidos con los vestidos también tuve un poco de drama porque había algunos que hacía mucho tiempo que tenía y que me gustan pero no me los pongo tanto no sé qué y realmente me los fui probando casi todos los vestidos creo que me los probé casi todos y fue en plan fuera porque esto no te lo vas a volver a poner o este pues me gustaba como me quedaba antes pero ahora ya no me acaba de convencer pues el estampado o lo que sea y hice mucha, mucha limpieza que saqué como 4 o 5 bolsas de ropa en general pero es que os digo aún y haber hecho el conmeri en este último año o dos años he ido acumulando bastante más ropa y es como mmm no ya por último una vez hemos tirado toda la ropa la hemos descartado nos la hemos probado o como sea que os lo organizáis vosotros lo que hice fue empezar a organizar toda la ropa en los diferentes cajones ya os digo como hice tanta limpieza me quedaron algunos vacíos que hemos podido aprovechar en una cómoda pues para guardar mejor la ropa de cama algunas cosas que tenían Rick rollo de cosas de ordenadores y tal entonces la verdad es que he hecho mucha limpieza sobre todo de sudaderas de ropa de estar por casa de camisetas viejas camisetas frikis he tirado camisetas frikis que no me lo creo como alguna de que tenía de la cosa y alguna así rollo de Marvel y tal de que hacía mucho tiempo que eran camisetas que me gustaban pero que ahora cuando me las pongo pues ya no me veo con ellas no me acaban de convencer eso sí las de Thor se han quedado todas ya os lo digo bueno es esto que a la hora de descartar también fui pensando mucho en el tablón de Pinterest en cómo quería que fuera mi estilo qué ropa realmente podía aprovechar y otro truco que he hecho a la hora de volver a guardar toda la ropa en su sitio fue dejar más a mano por ejemplo lo que hago es ponerlo todo a la derecha o más en las perchas donde más se ven en el armario por ejemplo toda la ropa que hacen o sea que a la hora de descartar ¡ay! pues yo tenía estas camisetas porque normalmente acabas poniéndote siempre lo mismo con lo que más cómodo vas entonces lo que hice fue organizar todas estas cosas todas las cosas que no me he puesto tanto pero que me he quedado porque me gustan y porque quiero usarlas las pongo como más a la vista para incorporarlas ya a la ropa que suelo ir poniéndome y la verdad es que esto no es la primera vez que lo hago y me sirve voy a empezar enseñándoos esta cómoda de aquí que es básicamente donde tengo aquí todo lo que sería calcetines ropa interior bufs el otro cajón que tenemos aquí es este que tenemos compartido con Enric que él tiene sus pijamas aquí yo tengo los pijamas más de invierno los calcetines de dormir y los calcetines así más gorditos los dos siguientes cajones como podéis ver este se ha quedado vacío porque aquí había antes más ropa pero de toda la limpieza se ha quedado vacío y es el que vamos a utilizar para organizar bien todas estas cositas de aquí y las cosas de las cámaras esta de aquí es la cómoda principal donde tengo yo casi toda mi ropa en este cajón tengo todo lo que son camisetas de tirantes de verano camisetas interiores tops de estos que me pongo pues debajo de algunas camisetas más escotadas pasamos al siguiente cajón que este era donde antes tenía pues todas las sudaderas todo esto de deporte y tal pero como os he dicho he hecho un montón de limpieza de jerseys y sudaderas y al final me han cabido todos en este mismo cajón aunque bueno aquí está todo un poco en plan tetris pero tengo aquí todos los jerseys de punto gorditos los de chenilla que me gustan tanto y luego aquí son jerseys más ahora de entretiempo que siguen siendo gorditos pero son más fresquitos que no los de lana gorda y luego aquí están todo lo que son sudaderas varias que son las que me pongo para estar por casa algunas que tengo pues para hacer deporte etc en este cajón sigo teniendo todas las camisetas que aunque no lo parezca he hecho mucha limpieza porque hay algunas que tenía colgadas que he pasado aquí y algunas que estaban en otro cajón que también o sea las he agrupado más y aparte hay sitios que esto está casi vacío solo están estas dos que son un poco así rollo medio jersey y toda esta parte de aquí está o sea que tengo espacio que me ha quedado trozo vacío porque he hecho bastante limpieza en este cajón uso bastante las cajas de cartón de zapatos para organizar y que se me aguanten bien las camisetas y las tengo un poco repartidas como os he dicho estas dos son las dos camisetas así un poco más gorditas tipo jersey que tengo las tengo ahí aparte todas estas de aquí son camisetas de manga corta básicas pues tanto lisas como así de rayas como podéis ver me encantan las rayas y luego estas de aquí son un mix de camisetas con estampados o con palabras mensajes extraños y todas mis camisetas frikis en esta sección de aquí todo esto son camisetas de manga larga estas son básicas de rayas lisas etcétera que son de estas arrapadas y luego estas que son un poco más sueltas medio jersey también pasamos al cajón de los pantalones el cual ha quedado bastante vacío como podéis ver bueno estos son calcetines rellenos de trozos de velas para que hagan un poco de ambientador en este lado aquí lo que hago es poner los leggings negros tanto los de estar por casa como los que me pongo pues para vestir y he combinado todo esto son mis pantalones largos y mis shorts o sea está todo junto aquí tengo algunos shorts de estos así de tela que son los que me pongo en verano para estar por casa tejanos de colores extraños bueno negro rosa y color khaki y aquí están todos los tejanos y esto de aquí son todos shorts y tengo algunos también pantalones de estos raros que tienen tirantes y cosas así pero ya os digo que de pantalones he hecho mucha mucha limpieza en este último cajón tengo todo lo que sería la ropa de deporte tanto camisetas suaderas de correr mallas leggings y bueno estas son camisetas anchas que tengo pues para verano estar por casa o dormir y la sección de los pijamas bueno ahora pasamos al armario este de aquí que es el grande que es el que comparto con Enric toda esta parte es su parte y luego aquí arriba tenemos guardada pues la ropa de invierno maletas mantas etc que esto también lo ordené un poco aunque no lo parezca y luego bueno aquí tengo todo lo que sería toda mi ropa de colgar todos los pantalones de verano todos los pantalones así más de vestir camisas camisetas etc y debajo tenemos pues las mochilas en estos dos cubos pues las mochilas algunos bolsos y ahí tengo mis botas súper altas para organizar este armario lo que hago básicamente es bueno ahora tengo puestos aquí al final todos los pantalones y todas las faldas que son más de verano que obviamente ahora no me pongo tengo todo lo que son perchas de estas de pantalones con pantalones que son así más de tela que se arrugan y pues como no me gusta planchar pues los cuelgo directamente aquí y así ya están ya están listos para poner y las faldas largas y las diferentes falditas así rollo estampadas y pantalones de estos de verano luego como podéis ver he hecho mucha limpieza de camisas de cuadros me he quedado solo cuatro he tenido un montón más y he hecho mucha mucha limpieza mis queridísimas camisas tejanas que son las que uso para el sol en verano no pueden faltar y luego ya os digo he puesto esto pues las camisas que me pongo diferentes camisetas así rollo más tipo camisa que pues también se arrugan y las tengo pues todas aquí colgaditas y luego bueno algunas camisetas que tengo de así rollo más arreglar o salir y luego tengo aquí colgaditos todos los tops que son pues más monos y tal que básicamente son todos de verano pero que luego en invierno alguna vez también me los pongo debajo de alguna camisa o algo así y bueno y la percha esta con todo lo que son los cinturones la percha es de Ikea y por último tenemos este armario que también lo tengo compartido todos estos de Enric y bueno aquí es donde tenemos la ropa de colgar Enric tiene sus camisas y yo tengo aquí he puesto todos los vestidos que de vestidos ya os digo que he hecho mucha limpieza entonces lo que he hecho ha sido poner aquí los vestiditos más finitos barra camisa vestido vestidos así más monos de vestir y los he puesto de más fino a más grueso y bueno aquí tengo también un par de pichis de estos ¿cómo se llama esto? sí pichis ¿no? creo que se llama pichis bueno entonces tengo aquí algunos de manga larga algunos que son un poco más gorditos aquí colgados tengo los vestidos largos que son de mis favoritos estos dos son mis dos vestidos favoritos que es que me encantan este es de Zara y el de detrás es de Oisho entonces aquí al final tengo lo que son los abrigos la chaqueta de esquiar y abrigos así largos de invierno pues todo lo que son cardigans que me pongo un montón que son los que más me gustan algunas americanas y chaquetas rollo tejana una bomber y algunos kimonos que me he quedado que de kimonos me he quedado solo dos tenía por lo menos como ocho pero es que al final con tanto estampado raro y tal que no me los ponía entonces fuera bueno resumiendo mi objetivo para esta limpieza general era primero pues acabar de crear mi estilo propio de ropa y segundo dejar de tener tantas cosas y sobre todo no acumular ropa que luego no me pongo que esto creo que al final pues acaba pasando siempre y por eso termino volviendo a hacer limpieza pero bueno algo que me ayuda a no acumular tanta ropa es cuando voy a comprar realmente pensar si me gusta si realmente me lo voy a poner si me encanta o no si tengo algo parecido etcétera pues para no acumular y nada más eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme abajo en comentarios qué trucos o cómo os organizáis vosotros si estáis haciendo limpieza contadme contadme abajo que yo os leo todos y nada más que espero que os haya gustado si tenéis alguna idea o sugerencia para nuevos vídeos también me lo podéis dejar abajo en comentarios os he dejado arriba en las tarjetas varios vídeos de comer y organización que creo que os pueden gustar y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós Música Música